los resultados son difíciles de mejorar el juego en los dos torneos de monte carlo y de barcelona sí que creo que es que es mejorable tampoco no 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 espero jugar mucho mejor después de tanto tiempo sin sin tener la acción ni de competir ni de entrenar vamos a ser realistas no 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 es un tema de altura es un tema de jugar a al máximo nivel y sólo así tienes opciones reales de de competir con con garantías de éxito contra los mejores jugadores del mundo